Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que estoy muy contento, pero también estoy un poco nervioso. Tengo que reconocerlo, estoy un poquillo nervioso porque hoy tenemos un invitado que jamás en la vida hubiese pensado que primero leyese un mensaje mío y segundo, que hubiese aceptado venir aquí al canal. Estoy hablando de un actor muy reconocido y muy conocido por todos nosotros aquí en este canal y muy querido, sobre todo en este último tiempo que hemos estado viendo la serie Los Simuladores. La terminamos el otro día y bueno, justamente hoy se hace esta entrevista con el gran Federico de Lía. Fede, muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, querido, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Antes de empezar con toda la historia y con todas las preguntas y con todo, tengo una duda personal, ¿vale? Esto es una duda, cosa mía, personal. Cuando tú recibes, porque recibirás cientos de mensajes, recibirás muchas proposiciones, muchas cosas, ¿por qué te decidiste a decir, mira, este chico, ¿qué tal? Le voy a dar una entrevista. ¿Cómo? Explícamelo, porque yo todavía no lo entiendo. Mira, el otro día cuando me mandaste el mensaje que te respondí, coincidió con que justo terminaba de ver la entrevista que le hiciste a mi viejo. Vale. Y me pasa un poco que, yo España es un país que quiero mucho, que siempre me causa mucha curiosidad el tema este, ¿no? Nos conocen a nosotros con algunas cosas así, hoy el mundo se globalizó, entonces yo pierdo la noción de esto, cualquier programa se ve en cualquier lugar del mundo. Y la verdad que es un lugar con el que yo quiero mantener vínculo a España. Y no especulativo, ¿no? Un vínculo porque yo me siento cómodo. Cuando voy a España me siento cómodo y seguramente el día de mañana se voy a España, te golpearé la puerta y te diré, ¿qué haces, Rafa? ¿Cómo andás? Y saldremos a tomar unas cañitas por ahí. Pero la verdad que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también con, uno está acostumbrado a hablar todo el tiempo con periodistas argentinos y me gusta hablar con gente que no me conozca tanto. Ahí está. Hombre, yo, te soy sincero, te descubrí gracias a los simuladores. Aquí no vamos a decir que yo soy ahora aquí, ahora un... Y de hecho, mi mujer, cuando te vio en la serie, porque yo la he estado streameando, la hemos estado viendo con mis seguidores y todo, y cuando te vio me dice, coño, si a este actor lo conozco yo de toda la vida de la serie esta, de la película esta, mi mujer te conocía mucho más que yo mismo. ¿Tu mujer es española? Sí, sí, claro, claro. Y ahora aquí. Y te conocía mucho más que yo. Y digo, pues mira qué curioso. Mira, Fede, si te parece, a mí me gustaría que esta entrevista, este ratito que estemos aquí charlando, sea como una especie, porque no me quiero basar solo en simuladores y eso, yo quiero conocerte más un poco como persona, sea como una especie de mini biografía, ¿no? Para la gente que no te conozca, porque habrá gente que no te conozca, evidentemente. Me gustaría empezar, antes de actor, antes de simuladores, antes de todo, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el empezar de tu vida y cómo llegaste a querer ser actor? ¿Qué es lo que te llevó a ese paso? Bueno, yo soy platense, soy de la ciudad de La Plata, hincha de Estudiantes de La Plata. Viví ahí hasta que terminé la secundaria, la escuela secundaria, que ahí sí decidí venirme a vivir acá a Capital Federal para estudiar teatro y para intentar ser actor. Tuve una infancia normal, tradicional, como casi todas las infancias, sin demasiadas cosas extrañas. Vivía en La Plata con mi vieja y mi viejo, que después se separaron y tenían dos hermanos, Marcelo y Hernán, dos, yo yo era el del medio, Marcelo y Hernán, que ya les contó a mi viejo, fallecieron mis dos hermanos, todo eso. No vamos a entrar en esa zona, no me molesta hablar, pero digo, si necesitamos hablar, hablamos, no hay ningún problema. Pero digo, me crié con mis hermanos, con una relación de estar todo el tiempo juntos, de hacer deportes, me gusta mucho el deporte, vivía en La Plata estudiando y te diría que haciendo deportes. Hasta que, en tercer año de la secundaria, es como que me empezó a aparecer la necesidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer después? Después de terminar la secundaria, ¿qué voy a hacer? Yo lo único que sabía era que no quería estudiar, no me quería meter en una universidad a estudiar. ¿Y con qué edad terminaste tú la secundaria? ¿Más o menos? ¿Con qué edad terminaste la secundaria? A los 17, 18. Claro. ¿No crees que para una persona de 17, 18 años decidir qué va a hacer en la vida, o sea, es imposible? ¿Tú qué quieres ser? ¿Y tienes que meterte en una estudiar? O sea... Creo eso absolutamente, lo que sucede, sí, es que es como que se termina una etapa cuando uno tiene esa edad y cuando terminas la secundaria, y a todos nos pasa que nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Yo decía, bueno, ahora quiero ser actor sin tener demasiada información, salvo que mi viejo era actor, que no era la mejor situación, porque mi viejo ya separado, mi viejo se vino a vivir acá a Buenos Aires, y le costó, le costó trabajar, o sea, no tenía plata para pasarle a mi vieja, o sea, que el vínculo entre mi viejo y mi vieja no era el mejor vínculo, porque, o sea, el ser actor no era muy bien visto todavía para mi vieja tampoco, lo venía con una historia linda, y yo la verdad es que tampoco estaba tan metido en lo que era ser actor, no, yo vivía una vida normal de cualquier pibe, como te decía, jugaba al fútbol, jugaba al rugby, jugaba al... vivía haciendo cosas así, pero me gustaba, venía a visitar a mi viejo acá en Capital, me metía en un teatro, y veía los camarines, las cosas que hacían, o me metía en una grabación de un estudio de grabación, y me divertía mucho todo eso, me divertía como el lado B del ser actor, ahora el trabajo del actor no lo conocía, pero como me decías recién, sí, tuve que decir, bueno, quiero ser actor, ¿por qué algo tenés que decir? Yo no tengo a mis hijos hoy, y uno dice, y yo quiero ser abogado, pues, quiero ser abogado, no, algo tengo que hacer, abogacía, pasaron un año y me dice, no sé si quiero ser abogado, está bien, está bien, está bárbaro, es la edad de probar. Claro, es que con esas edades, imagínate, no tiene... Sería genial tener la claridad como para decir, quiero ser esto, y poder vivir, ¿no? Es muy difícil, yo creo que la felicidad, entre comillas, porque la felicidad es de ratitos, no es que uno es feliz todo el tiempo, pero una gran parte de la felicidad tiene que ver con poder juntar esas dos cosas, es decir, quiero tal cosa y poder llevarlo a cabo, quiero ser, no sé, recolector de basura, y después ir atrás del camión corriendo y recolectando basura. Si lo lograste, seguramente vas a ser un poco más feliz, aunque no ganes plata, ¿eh? Pero bueno, yo eso lo decidí, lo dije, y me lo puse en la cabeza cuando terminé la secundaria, y ya me vine a Buenos Aires a estudiar teatro, y me volví a La Plata todas las noches, pero venía para acá y me iba, mi viejo ya vivía acá, pero yo me iba igual, hasta que en un momento no me banqué más los viajes de vuelta, que no eran largos, era uno de y medio, dos de viaje entre La Plata y Buenos Aires, y ahí ya me instalé y dije, bueno, voy a ser actor, me voy a bancar todo el dolor que me tenga que bancar de estar solo, de no tener plata para comer, y quería ser independiente, no le quería dar tanta explicación ni a mi vieja ni a mi viejo, y así fue, esa fue mi... Y tú, en tu primera experiencia, cuando ibas y venías, ibas y venías, tú ahí estabas estudiando, ¿cierto? Estudiando teatro, cuéntame, para la gente a lo mejor que piensen, ese actor, esas primeras experiencias, porque tu padre, el apellido de Elía, ¿te ha pesado, no te ha pesado en esos comienzos? No, no, la verdad que no me pesó para nada, no, no... A ver, papá es un actor conocido acá en la Argentina, no es una figura de estas que viste que están enseguida, de hecho todavía pasa que hay gente que vio simuladores desde hace 20 años, y recién ahora dicen, ¡eh, él es el papá de Fede! Mirá, porque Fede es el papá de Santos, y todavía recién ahora lo asocian. Diferente sería si, no sé, si mi viejo hubiese sido, no sé, Antonio Banderas, yo aparecía, entonces sí, seguramente era Vox Populi, ¡tacán! Esto no pesó, y entre nosotros lo hablamos eso, yo me acuerdo que mientras estudiaba le decía, yo no quiero que hagas nada, que no me ayudas a no ser que yo te lo pida, todas estas cosas que... Ese orgullo, ese orgullo, ¿no? De decir, lo que yo consiga, que sea por mí y mío, y entonces, en esos principios de tú empezar a estudiar, ¿cómo lo recuerdas? ¿Quién te enseñaba, tus compañeros, no sé? Lo recuerdo, todo eso, la verdad que muy bien, a lo mejor en el momento, no, en el momento también, yo lo vivía bien, yo hoy que estoy como más instalado, que estoy mejor en todo sentido, en el sentido económico, que tengo mi familia, que tengo mi casa, que tengo ya todas las cosas propias, en ese momento no tenía nada, pero absolutamente nada. Y la verdad es que lo agradezco mucho, y cuando tomo distancia y lo miro, digo, qué feliz también se puede ser teniendo poco, porque tenés el objetivo también un poco allá, de decir, bueno, y ahora voy a hacer esto para ver si consigo aquello, digo, hay algo de eso que te mantiene vivo todo el tiempo, que está buenísimo, y yo la verdad que lo disfruté mucho, yo al principio, cuando vine a vivir acá a Capital, fui a lo de papá, a lo de mi viejo, ¿no? Y mi viejo justo tenía, había nacido mi hermano, un hermano que hoy tiene, ya no sé, ni qué era, tiene treinta y pico, debe tener, yo tenía 18, 19 años y recién nació él. Y me dije, uy, acá va a ser un quilombo, me voy, me voy a ir de acá porque no voy a dormir, va a ser un lío. Entonces me fui a vivir a un hotel, a un hotel malísimo, o sea, un hotel de esos donde viven familias, donde, viste, era un desastre. Después me fui a vivir con cinco personas que no conocía un departamento, conseguí algo con cinco personas y en el medio descubríamos que uno era ladrón. Madre mía, un piso compartido, un piso compartido en plan, vamos. Tal cual, tal cual. Después pude trabajar y, bueno, me alquilé mi primer departamento, pero me costaba mucho bancarlo, poder pagar las expensas, pagar esto, pagar aquello. La verdad que lo viví con mucha, a veces con mucha tristeza, me levantaba y decía, ¿qué hago yo acá solo? Solo cuando mis hermanos están con mi mamá que le está preparando la comida, que le tiende la cama, que le hacen todo lo que tienen que hacer, y yo acá padeciendo todo esto. ¿Por qué? Pero hoy, tomando distancia, la verdad que lo agradezco mucho, aprendí mucho, disfruté mucho y me divertí mucho también. La verdad que fue una etapa de muchísima libertad y de mucho aprendizaje. Y cuando ya decidiste estabilizarte allí en Buenos Aires, en Capital, ¿cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo empezaste a ver esas primeras semillitas de la actuación, tus primeros trabajos? ¿Cómo recuerdas, o sea, la primera vez a lo mejor que te dieron esa oportunidad? Que eso tiene que ser imborrable, ¿no? ¿Dónde actuaste la primera vez? ¿Qué hiciste en lo primero, primero que tú recuerdas como actor? Mira, lo primero que hice, yo estaba estudiando teatro con Carlos Gandolfo, que era un profesor muy reconocido acá, muy, muy, muy reconocido, y con mi viejo también estaba estudiando. En el taller de mi viejo, mi viejo armó una obra de teatro, estaba armando algo con algunos alumnos que tenía, más avanzados que yo, otros igual que yo, y armó el elenco de una obra. Y ahí trabajé junto por primera vez con mi viejo dirigiendo, pero en el medio, antes de estrenar esa obra, en el taller de Carlos Gandolfo, había un flaco que se me acercó, me dijo, che, yo estoy en una obra, una infantil, que se llamaba A la aventura de amiguitos, y se va un actor y no sé si no querés hacer el reemplazo de ese actor. Y yo dije, sí, con una energía, sí, dale, dale, vamos, vamos, qué sé yo. Y a la aventura, amiguitos, era una obra que éramos arriba del escenario, creo que éramos cinco, o cuatro o cinco, y abajo del escenario del público creo que nunca tuvimos cuatro o cinco, creo que eran dos, tres, era una cosa terrible. No iba nadie a vernos, todavía me acuerdo de las canciones, me acuerdo de ciertas cosas de eso, pero bueno, ese fue mi primer, primer trabajo, entre comillas, profesional, no vi un peso porque no vi a nadie, o sea, no venía a ver nadie, o sea que no había plata. Después estrené la obra esta con mi viejo, que también fue una obra peleada, mucho pulmón, que la hicimos con ganas, pero bueno, tampoco teníamos demasiadas, no venía demasiada gente a vernos. Y después yo empecé a estudiar acrobacia de piso, a hacer cosas de piso, pero vinculadas al trabajo del actor, no para ser un gimnasta, ya era grande yo. Y ahí se me abrió una puerta muy rara, porque aprendí como muy rápido y empecé a dar clases en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Acá, empecé a dar clases de acrobacia, y juntos dábamos esgrima y acrobacia con otro profesor. Y ahí me llamaron por primera vez para entrar a un teatro, el Teatro San Martín, que es un teatro oficial de acá, y me llamaron para hacer una prueba para una compañía que hacía teatro adaptado a clásicos para grandes y chicos. Y era una obra de Shakespeare que sirve a hacer, La Comedia de las Equivocaciones, o las Equivocaciones de la Comedia, no me acuerdo cómo se llama la original, la nuestra en la Comedia de las Equivocaciones, y ahí empecé como a poner la patita ya sí profesionalmente, ya sí tenía un sueldo, los fines de semana hacíamos funciones en el Teatro San Martín, que iba mucha gente, y ahí empezó el enganche, que te vio un productor que fue a ver justo la obra y hice el primer trabajo en televisión, una cosita chiquita, y así, bolito por acá, un capítulo por acá, un capítulo por allá, hasta que en algún momento pegué una película que se llamaba Tango Feroz, y ahí empecé un poquito más a caminar y a entrar en esa rueda que te da un poco más la... que tuve la suerte de entrar, porque es muy difícil de entrar en general, hay muy poco trabajo. Claro. Esto de... Claro, porque un actor, me imagino, yo no tengo ni la más remota idea, un actor, me imagino, que tiene que ser al principio, que todo cuesta mucho trabajo, el aceptar... Tu padre me acuerdo que me lo comentó en su entrevista, que hay ciertas que tienes que comer, yo tengo que comer, el aceptar cosas a lo mejor, que bueno, lo hago porque tengo que comer, sobre todo al principio, te pasó algo parecido, o tú ibas predispuesto a yo soy actor, tengo que hacerlo, esto, tal, no sé, ¿qué pensamiento te da eso? No, 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 yo al principio, como creo que a casi todos nos pasa un poco, tenés ganas de hacer y hacés cualquier cosa. A eso me refiero, a eso me refiero, o sea... A veces te querés matar, porque al golpe ya estás envuelto en una que estás metido y dices, ¿por qué me metí acá? ¿por qué me metí? No tiene nada positivo, nada. Pero de todo se aprende, y de esas en particular, creo que uno aprende mucho, ¿no? Y aprendés mucho después a lo que estás, para saber qué no querés, qué no querés hacer. Pero yo creo que el trabajo del actor mucho tiene, por lo menos acá en la Argentina, tiene mucho de empezar a vincularse también, de, bueno, a ver, ¿cómo entro? Yo tenía la suerte de que mi viejo era actor, entonces un poco conocía como era hoy, es otro mundo, que cuando yo empecé, ¿no? Entonces, uno se empieza a conectar de otra manera, pero en ese momento era muy claro, y era muy difícil entrar en un canal y que te presenten a un productor para pedirle trabajo, entonces el tema era, bueno, a ver, ¿cómo me entro a vincular? Y yo empecé a vincularme metiéndome en bares que sabía que iban los actores, conocidos y desconocidos, pero que se llenaba, y gracias a eso conocí a uno que eran luchadores también, como otro, pero uno trabajaba un poquito más, me llevaron a jugar al fútbol en algún lugar, empecé a jugar al fútbol en ese lugar, y en ese lugar jugaba al fútbol Ricardo Darín, y jugaba al fútbol no sé quién, y me hice amigo de Ricardo hace 30 años, 30 años de años, amigo, conocido en ese momento, pero me abría las puertas, iba a un canal y Ricardo estaba haciendo alguna novela, y te veía y te decía, a ver, y pasa, déjelo pasar, déjelo pasar, empezar a vincularse, y los trabajos raros estos también te vinculabas, aunque sean raros, te vinculabas, y es el día de hoy que a veces me encuentro con uno ¿te acuerdas cuando hicimos tal cosa? Algunos sobrevivimos. Anécdotas tendréis el ciento y la madre, me imagino, sobre todo de esa época de los comienzos, tiene que ser brutal. Una cosa que me llama mucho la atención, no sé si a ti te molesta, o tal, es que te puedo garantizar, han hecho más de 300 preguntas en la plataforma, los simuladores, ¿vale? Los simuladores. Sí. El tema de encasillar a un actor en un personaje, ¿es tú cómo lo llevas, cómo lo has llevado, cómo lo has vivido? Bien, porque, a ver, yo creo que, en realidad, el problema es si te encasillan los productores en un personaje, porque si un productor te mira y siempre piensan que estás con un piloto puesto y que caminas abajo de la lluvia, es un problema, porque, bueno, tenés que trabajar nada más que con un piloto y caminando abajo de la lluvia. Están nosotros, los actores, tratar de salir de esa lógica, tratar de no repetirnos, de aprender a decir que no a ciertas cosas cuando te llaman, porque al productor, lógicamente, le resulta atractivo algo que ya funcionó y va rápido, no seguro. Entonces, uno tiene que tratar de escaparle a eso, a eso todo el tiempo. Vos pensás que simuladores, los simuladores, nosotros lo hicimos hace casi 20 años ya y mi carrera siguió 20 años más. Evidentemente. Quiero decir, y trabajé un montón después de los simuladores. Yo comprendo que al público, a la gente, le quede la cosa de los simuladores. Yo acá había hecho un programa que se llamaba Poliladro, en una época que fue un programa bastante revolucionario también, de Adrián Suárez, productor de acá, actor, productor, que también modificó la forma de hacer televisión. Hasta ese momento se hacían estudios, se ponchaba, el director ponchaba, ya casi quedaba editado y Adrián Suárez lo que hizo fue, bueno, empezar a grabar como en cine, salir a exteriores, con cámaras independientes, de una determinada manera. Y yo también quedé enganchado, yo hacía un policía que le decían el chino y la verdad que los primeros años era chino para todo el mundo. Yo salía caminando, era chino, chino, ahora voy a la cancha estudiante a ver a mi equipo y todavía hay algún loco que se casó de chino hasta que yo caigo que hace 30 años, 30 años, digo que la gente ocurra está muy bien, que si en el productor ocurre ese, estoy en un problema, le ocurre eso, estoy en un gran problema, quiere decir que yo no hice cosas. Pero después yo me siento muy orgulloso y me encanta que la gente nos reconozca por los simuladores porque fue un programa nuestro, muy nuestro, fue armado por nosotros, hecho por nosotros el primer capítulo y después todo lo que tuvo que ver con la producción artística siguió siendo nuestra. El canal ponía obviamente los fierros, la plata, las cosas que había que poner, pero fue muy nuestro, entonces es algo que a mí me pone muy contento y no siento que quedé preso de eso. Claro. Vamos a pasar un poco ahora mismo por acto los simuladores, ¿vale? Después al final de la entrevista le meteremos un poco más, ¿vale? Después del boom que tuvisteis con los simuladores, la resaca que tuvisteis después de terminar la serie y tal, ¿cómo ha sido tu vida actoral? Más, la dedicaste al cine, la dedicaste al teatro, ya podías escoger más unas cosas que otras, ¿cómo te planteabas ahí la historia? Sí, después de los simuladores, a ver, la verdad es que yo ya había empezado medio a escoger las cosas un poco antes de los simuladores. Los simuladores me ayudó tal vez un poco más todavía, pero antes con este grupo que te decía recién de Poliladro, que te decía en China, una productora que se hizo muy fuerte acá, ahí trabajé con bastante continuidad en otros proyectos después y después en otros canales, o sea que ya venía por suerte como empezaron a trabajar bien y fuerte. Los simuladores no tienen un espaldarazo muy grande y tal vez pude decidir un poco más o no. Yo mi carrera fundamentalmente fue más televisiva hasta un determinado momento donde me cansé un poco de la tele, del ritmo de la tele y le dediqué mis últimos años al teatro, bastantes años los últimos, ahora sé dos que no, pero bueno, la pandemia y todo eso, pero estuve haciendo teatro tipo seis, siete años seguidos y con televisión algunas cositas, con Lali Espósito que hice una novela, Esperanza Mía, pero cosas muy sueltas y mi cuenta pendiente sería el cine, que hice muy poco cine, hice tres, cuatro, cinco películas, no recuerdo cuántas, pero no hice muchas, una que fue muy exitosa que te decía recién que fue Tango Feroz, que estaba Imanuela en la película, pero el cine es como la cuenta pendiente porque acá no se hace tanto cine o si se hace es un cine bastante barato, con poca plata, entonces es muy difícil dedicarle un par de meses a una película, yo tengo una familia relativamente grande. Pero fundamentalmente me apoyé en la tele y como te decía en el teatro y los últimos dos años que hice de teatro hice comedia musical que nunca en mi vida imaginé yo. Cantando, y tú cantando. Cantando y bailando. Qué bueno. Lo mismo hago yo. Yo decía que los chicos me usaban para hacer eso. Qué bueno. Una comedia musical muy grande, enorme, de una producción enorme que acá ya la había hecho, esa comedia musical y había marcado una época. Bueno, Susana Jiménez que es una conductora nuestra, actriz, qué sé yo, muy, muy, muy conocida, así, diva. Ricardo Darín y Arturo Puy. Ese era el elenco original que se hizo hace no sé cuánto. Y acá se repitió con una producción enorme y bueno, y me divertí. Yo no podía creer que a los 50 años me iba a encontrar en la calle Corrientes en un teatro disfrazándome de mina, de mujer, porque se disfrazan de mujeres esos personajes cantando y bailando. La verdad es una experiencia divina. Vale, vale. Ahora, es que ahora que lo dices he estado viseando tu Instagram y he visto alguna foto, creo, de tu vestido de mujer. O sea, que raro te pide, ¿qué haces? A la noche sale y se entrevista y sale a hacer cosas. Claro, me quedé en plan, claro, ahora lo relaciono, evidentemente. Yo, por ejemplo, mira, ahora que hablas de teatro y esto, a mí me gusta mucho el teatro, yo he actuado de chico en el colegio y esto, ¿crees que la gente que te conoce de televisión, te conoce, que haya visto películas y esto, ¿sabe la potencia que es ir a ver una obra de teatro? O sea, porque yo te lo puedo garantizar, cuando tú vas a ver una obra de teatro y ves al actor delante tuya, que es una persona de carne y hueso, porque no es nada que ves, a verlo en la tele. O sea, tú recomendarías a la gente que se aficionase, que lo viviese, porque yo se lo recomiendo al 100%, ¿qué sientes tú al ser eso ahí en el momento? Háblame un poco de esas sensaciones. Bueno, es este, sí, primero lo recomiendo, obviamente que lo recomiendo, me parece que es algo que viene desde hace de eso, imagínate, de los griegos y se sigue manteniéndose que algo ahí hay, es mágico, ya es mágico un teatro vacío y entrar, nosotros los actores entramos mucho en el teatro vacío cuando llegamos y todo, ya hay algo ahí de magia, después está la magia de la convención de que el espectador se empieza a creer todo lo que pasa ahí arriba del escenario y si estamos en Alaska y estamos en Buenos Aires, yo me creo que están en Alaska, digo, esto ya también es mágico, el ida y vuelta, que es en el único lugar donde tenés el ida y vuelta, en el cine eso no existe, en la tele no existe, ahí lo escuchás todo el tiempo, los silencios, las emociones, las risas, yo lo recomiendo mucho porque, a ver, yo creo que es un arma de doble filo el teatro, cuando el teatro es malo te dan ganas de salir corriendo, que no sabés qué hacer, que no me pasa ni en el teatro, ni en la tele, porque tenés ahí al actor, no te podés parar e irte porque se te ve, entonces digo, esto es una incomodidad, pero yo creo que de todas estas cosas de las que estamos hablando es lo más mágico, lo más artesanal artesanal de todo y creo que es muy recomendable y que hay que trabajar mucho como actores, como directores, como productores para acercar a la gente al teatro, salir de lo formal, ser muy imaginativo, cómo atraes al público, acá por lo menos en Argentina yo siento que siempre hay un público que queda afuera, tenemos espectáculos para niños y el espectáculo para adultos y hay una franja enorme que es la que después va a ser el espectáculo o del adulto que queda medio ahí en el medio, entre los, yo te diría, no sé, 12 años, 13 años de edad hasta los 30 aproximadamente, a no ser que seas un tipo muy curioso y que antes te haya sido el teatro, digo, hay algo que faltan espectáculos para ellos, por eso te decía, la obra que yo hacía en el teatro de San Martín que eran adaptaciones de clásicos para grandes y chicos, tenían ese objetivo, realmente lo tenían, que vaya un chico que la entiende, que vaya el padre y vea Shakespeare o vea Mordier y que se divierte y la pase bien, yo creo que eso es algo que fue mejorando en general en el mundo, en el teatro, pero que bueno, el actor y la gente del medio todavía tiene que estar atento y tiene que trabajar mucho para que la gente quiera venir al teatro, quiera, no expulsarla, no hacer cosas solemnes, nada, ser como una usina de nada, lo que nos pasa en el cine, que nos sentamos y nos creemos, todo bueno, en el teatro tenemos que empezar a generar eso, pero es hermoso, para mí el teatro es una cosa como espectador, como espectador lo disfruto, siempre digo, yo termino una obra que trabajo y me aplauden y yo saludo todo barro, todo bien, ahora cuando voy como espectador, el aplauso que yo hago a las cosas a mí me emociona de una manera y los veo ahí arriba y digo, qué alegría deben tener, y después como actor no me pasa tanto cuando estoy arriba en el escenario. claro, porque ahora tú estás a lo mejor más habituado todos los días o X días, ¿crees que el ser actor de teatro puede ser una verdadera prueba para el actor? en el sentido de si es buen actor, si es mal actor, si... Sí, yo creo que ahí te saltan mucho más los hilos, ahí ves bastante más las cosas en general, lo que no significa que vos podés ser un mal, yo creo que vos podés ser un mal actor de teatro y un gran actor en cine. Es tan diferente el... El formato, ¿no? La gráfica, el formato, digo que un director, una edición, un doblaje, me salvan a lo mejor. A lo mejor yo estuve pésimo en la película, o sea, no sé de casos, no voy a dar nombre, pero sé de casos de gente que han dicho, no sabes lo que fue, fue imposible filmar con esta persona, fue imposible, después lo ves en la película y decís, está espectacular. Claro, nos perdimos todo, cuántas veces lo filmaron, si fueron palabra por palabra, cómo editaron, cómo armaron, o sea, ellos te dan la posibilidad de que estés genial. Por eso digo, sí, un gran actor, y también conozco grandes actores de teatro que cuando pasan al otro formato no lo pueden hacer. Fíjate. Les cuesta muchísimo, porque son muy expresivos, porque en el teatro tenés que ser más expresivo para llegar a la última fila, entonces, a la hora de que te pongas una cámara cerquita, el director te dice, no, no, menos, menos, menos gestos, menos gestos, sino todo es muy grande. Bueno, digo, es de todo, hay de todo para todos, pero es real que en el teatro se ven más los pingos. Claro. Se ven más los pingos. A lo largo de toda tu carrera, ¿qué personaje crees que te ha gustado más? No el que te haya dado más reconocimiento, o tal, sino a ti personalmente has dicho tú, joder, qué bonito, qué bonito he hecho, qué bonito lo que voy a hacer. La verdad que yo soy tan poco observador de eso, de hacer los fracasos, depende mucho de los vínculos, de cómo estaba yo en ese momento, con quién, pero si tengo que elegir alguna cosa, esta que te decía, la comedia musical, porque es algo que me dio, no al principio, que yo estaba mal, los primeros tres meses de la obra estaba mal arriba de la escena, no era alguien que estaba aquí trabajando, que bien está. Después ya le encontré un poquito más la vuelta, tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo a lo desconocido, pero hay una obra que dice que es, todos eran mis hijos, que es un clásico, es de Miller, si no me equivoco, bueno, mi personaje, son tres actos la obra, la hicimos acá con, la dirigía Claudio Tolcachir, que es un director muy conocido, que está trabajando en España justamente, bastante, de hecho instaló la escuela allá que se llama Timbre 4, en Madrid, y la dirigía Claudio, trabajaba Lito Cruz, un actor muy reconocido, acá, bueno, había una selección linda, mi personaje entraba de los tres actos en el segundo acto, 15 minutos, nada más que 15 minutos, pero era como el que entraba a poner una bomba para que todo explote, y la verdad que ese es un personaje que me dio mucha gratificación, mucho reconocimiento de los pares, de los actores, o de la gente que me diga, che, te vi ahí, fantástico, y me daba miedo también, era un personaje chiquito que había que encontrarle el punto para, porque de verdad necesitaba que sea, que ese personaje necesitaba revolucionar todo lo que venía pasando, tenía que entrar ya con un estado muy terrible, y me iba, y la verdad que fue, fue muy lindo, pero bueno, era raro, estar 15 minutos, la hora duraba casi dos horas, yo estaba en el camarín una hora y 45, y 15 minutos arriba del escenario. Qué bueno, y para que veáis la gente, o sea, yo me quedo sorprendido en ese sentido, porque es sorprendente lo que cuenta, ¿sabes? Que un personaje de 15 minutos te haya, ¿no? satisfecho a ti, digamos, de esta manera, es muy interesante, es muy interesante. Fede, si te parece, voy a intentar agradar a mi audiencia, No. Voy a intentar agradar, porque yo no quiero ser mala gente, ¿cuándo cojones vais a hacer la película de los simuladores? Por favor. No sé, la verdad, la verdad que no sé, tenemos ganas, porque es importante. No hace falta que conteste, Fede, no hace falta que conteste. Tenemos ganas, hay ganas, que eso no es poco, que haya ganas, pero no sé, la verdad que no sé, porque tenemos ganas desde hace 20 años de hacerla y estamos ahí, pero es real que nos encontramos, que charlamos, que vemos si lo podemos hacer, coinciden las fechas de los cinco, estamos con ganas y también es real que últimamente nos encontramos cada vez más para ver si la podemos hacer, para ver si la podemos hacer, pero bueno, todavía no hay nada concreto como para poder decir, sí, en tal fecha pero está el deseo, que para mí es muy importante, espero que el paso del tiempo no cabe con nosotros antes que el deseo. Pues mira, yo soy muy curioso, ¿vale? Soy muy curioso. Los cuatro actores fundamentales de los simuladores, fuera de los simuladores, ¿cómo empezasteis vuestra relación? ¿Os conocíais antes? ¿Conocíais al director, a Cifrón, ¿os conocíais entre sí, entre vosotros? Hay de todo, hay de todo, porque, a ver, yo los conocía a Fiore, fue el primero, a ver, a Fiore fue el primero que conocí hace mucho tiempo, a Lampone, no era amigo, nos conocíamos de Ola y Chau, nos cruzamos en esa película que te decía Tango Feroz, que la hacía de extra, en esa película, y después hicimos una obra de teatro donde estaba Fiore, estaba yo, iba a estar Leo Sbaraglia, que el primer día de los ensayos se tuvo que bajar porque tenía otro trabajo, y ahí Fiore dice, yo tengo un amigo mío que lo quiero presentar, que es muy particular, es Narigón, es así, es asá. Ah, o sea que Sbaraglia iba a hacer papel de Ravenna. No, en una obra de teatro. Ah, perdón, perdón, que me estoy adelantando. En una obra de teatro que nada que ver, que se llamaba El enemigo de la clase. Vale, Leo se bajó, Esbaraglia se baja de esa obra que no podía y Fiore nos presenta a Peretti. Vale. Y ahí viene Peretti y lo conocemos haciendo esa obra. Entonces ahí ya, ahí junto a tres, Fiore, Peretti y yo, ya nos conocíamos, trabajamos en una obra de teatro, después nos llaman para hacer, todo tiene que ver con todo, esta serie que te digo, Poliladron, que fue como revolucionaria, estaba Peretti, estaba Fiore, estaba yo. El segundo año de esa serie, que duró dos años y medio, entra Martín, Zepel, Medina, entra a esa serie también. Y ahí nos hicimos muy amigos los cuatro. Y a partir de esa amistad es que entre los cuatro estábamos haciendo teatro acá en verano en la costa, en Mar del Plata, y decidimos poner un bar juntos los cuatro, empezamos a hacer cosas, un bar, un bar que se llamaba Los Sospechosos. Por las dudas si nos quedábamos sin trabajo y tener alguna entrada de dinero al otro lado. O hicisteis socio para montar un negocio, qué bueno. Sí, y estábamos todo el día juntos, o sea que era aprovechar el tiempo, porque la verdad que la pasábamos todo el tiempo juntos, todavía estábamos, Martín era Zepel, era el único que creo que estaba, no sé si casado o en pareja fuerte, pero el resto estábamos empezando a hacer todo. Yo ahí empiezo a conocer a mi mujer y todo eso, pero ahí estábamos los cuatro. En un determinado momento Cifrón lo conocía a Peretti o a Fiore, no sé a quién, iba a hacer un corto y me dicen si yo quería participar de un corto de cine, fui Peretti, Fiore, yo y Damián participamos de eso. Entonces así nos fuimos conociendo de a poco todos hasta que en un determinado momento nació la idea de hacer un programa que le nace a Fiore y a Martín Zepel que dicen hagamos algo de tele, pensemos en algún proyecto para nosotros, algo que sea no para un canal abierto sino para algo de cable, algo chiquito y ahí decimos bueno, llamémoslo Cifrón a ver si tiene alguna idea y Damián viene con esta idea de los simuladores. Así se fue dando todo esto. Qué bueno, tío, que esto me parece sorprendente cómo se van fabulando las cosas para que al final sea la vida, es la vida. esa primera vez que Damián os presenta la historia, ¿vale? Hiciste una reunión me imagino o algo, no sé, ¿cómo se fue planteando esa idea que tenía Damián Cifrón? Damián trae la idea y en realidad lo que nos da es como un primer libro. la idea era hacer algo de media hora me acuerdo y Damián no me acuerdo ya porque la verdad que pasó mucho tiempo no me acuerdo si presentó un libro que él ya tenía porque esta idea la tenía en la cabeza y la pensaba para gente actores más grandes de edad y no me acuerdo si cuando nos trajo la idea era un libro de media hora o de una hora yo me acuerdo de haber dicho media hora para este tipo de proyecto como el que traes me parece que es muy corto no sé si va a poder desarrollar y en realidad la gran sorpresa nuestra fue una vez que decidimos hacer el piloto que dijimos bueno ok listo este es el no me acuerdo si nos juntamos todos yo creo que nos juntamos todos alguna vez pero no me acuerdo pero una vez que decidimos hacerlo teníamos que grabarlo los fines de semana porque estábamos todos trabajando estábamos haciendo tele y entonces era difícil encontrar tiempos para hacerlo los fines de semana grabábamos el capítulo 1 y cuando lo terminamos de grabar hasta los títulos grabamos abajo de la lluvia o sea era el piloto que hicimos era hasta con los títulos del programa una locura y la gran sorpresa vino cuando Damián una vez terminada de la grabación se tomó un par de meses para la edición y nos pasó el VHS para que veamos la serie y yo me acuerdo que ahí sí la vi y me quedé muy sorprendido con el resultado muy o sea el libro me decía que estaba bueno pero no mucho más que eso terminado editado con los títulos con todo puesto y le dije también ¿se te ocurren más ideas para hacer más capítulos de esto? sí, sí se me ocurren se me ocurren dije bueno yo creo que entonces tenemos entre manos creo algo algo interesante algo esa primera grabación totalmente amateur en el sentido de que bueno es un proyecto es una cosa que no sabemos ni para dónde va a tirar para dónde no va a tirar cómo se financió cómo conseguiste los escenarios cómo fue eso no había una productora detrás o sea yo quiero entender eso yo quiero entender cómo conseguiste hacer eso los argentinos nos la rebuscamos con un palo y un alambre y un alambre muchas veces y tenemos ese músculo muy entrenado gracias a Dios que nos ayuda mucho lo artístico cuando hay plata está buenísimo porque podés soñar en grande cuando no hay plata está buenísimo porque tenés que imaginar mucho y la imaginación para mí es la base de todo esto y a la hora de la realización nos pasó lo mismo y la realidad es que pusimos cada uno de nosotros los cinco en ese momento en Argentina bueno en Argentina que era el peso valía lo mismo que el dólar un peso era un dólar una mentira pero bueno era así pusimos mil pesos cada uno que eran cinco mil dólares y después pedimos voluntades gente que venga a trabajar con la promesa de que si salía del programa iban a trabajar cosa que no cumplimos solo te voy a explicar el por qué no cumplimos pero la idea la idea era esa vale vale si trabajaba con nosotros después nosotros y así fuimos por todos lados algunos tenían cámaras las luces todo lo que necesitábamos lo grabamos de esa manera nos colgábamos de los cables de luz para tener iluminación hemos hecho saltar un barrio entero la luz porque estábamos colgados casi se nos muere un eléctrico con todo no sé qué y explotó todo una locura una locura y así se armó y el día que lo presentamos en este caso fue a Telefe que lo aceptó y que lo agarró nos dijo nadie de los que trabajaron todo el equipo técnico puede trabajar porque nosotros tenemos un montón de gente acá que está parada esperando el trabajo y para nosotros fue una gran decepción porque arrancaba más mal no nos gustaba mucho la manera no dependía tanto de nosotros porque tampoco era para decir bueno entonces no porque no teníamos donde ponerlo así que lo que hicimos fue pedirle al canal que nos pague la lata esa ese primer capítulo como un programa de ellos lo que les hubiese salido lo de ellos y de esa manera poder repartir y pagar bien ese primer capítulo y bueno después vamos a ver otro mundo que bueno eso me recuerda muchísimo a hoy en día que hay muchas plataformas en internet lo conocerás que se hacen unión de dinero de gente y esto fue una cosa igual pero hace 20 años o sea una cosa maravillosa unos adelantados si totalmente totalmente y es más es más en esa época todo el mundo hacía programas pilotos acá de prueba a ver si podían meterlo en algún canal después o en algún lugar mirar cuántos se habían hecho que el canal del estado acá canal 7 en un determinado momento sacó un programa especial donde mostraban todos los pilotos que nunca habían visto la luz todos los programas que se habían hecho como mil como mil una locura y se hicieron mostraban cosas así este quedó por suerte que suerte bueno suerte a ver también merecía también merecía pero curioso pero bueno pero suerte hay si no tenés suerte en las cosas hombre claro hombre después de eso del VHS después de ese VHS cómo cómo fueron los acontecimientos ya hicisteis un contrato Damián empezó ya a maquinar todas las historias ¿cómo cómo siguió? sí no fue no fue demasiado fluido porque nosotros no somos muy fluidos que digamos quiero decir Damián tenía una concepción del programa que es lo que uno agradece y es lo que ves en pantalla muy cinematográfico el programa cinematográfico totalmente y la televisión va muy a contramano del cine o sea parece lo mismo pero no es lo mismo tienen otros tiempos tienen un montón de otras cosas entonces una vez que el canal se decidió por ponerlo en pantalla era un riesgo ninguno de nosotros éramos actores no éramos figuras pero éramos los protagonistas de este programa aunque los verdaderos protagonistas siempre para mí eran los invitados pero tenía que salir a promocionar un programa con nosotros Damián cuando digo que era cinematográfico escribía dirigía musicalizaba editaba era todo entonces era muy difícil porque no es que tenía los 13 capítulos escritos mientras dirigía después llegaba a la casa y escribía y esto se empezó a deteriorar por momentos el ritmo que teníamos empezó a perder consistencia en el medio vino una gran crisis en la Argentina la crisis del 2001 que hizo que todo este uno a uno que teníamos que nos disparate explote por los aires y nos llegó a suceder que por ejemplo estábamos grabando el capítulo todavía sin que tenga aire la serie sin saber que podía llegar a pasar o no tan solo teníamos la ilusión nosotros y el canal explota explota todo y el canal nos llama y nos dicen miren la verdad no podemos seguir grabando porque tenemos en ese momento eran mil pesos que serían mil dólares el canal tiene mil dólares por día para poder utilizar porque todos entrábamos en la misma volteada nos podíamos sacar plata es lo único que teníamos yo estábamos grabando el capítulo el de mi viejo justamente el de Feller el de leyer ese era el capítulo que estábamos grabando cuando nos llega esta información en la grabación me acuerdo nos reunimos los cuatro los cinco dijimos ¿y ahora? entonces nos miramos y dijimos ahora nos van a levantar el programa porque era carísimo lo grabábamos en muchísimos días les habíamos dicho lo grabábamos en tres días y lo grabábamos en catorce no tenía aire o sea que no era un éxito era un programa que ahí estaba pero no era éxito nadie sabía que iba a pasar y dijimos nos van a echar no van a hacer más nos van a echar y teníamos programado para la semana siguiente un viaje a Uruguay porque teníamos que grabar allá el capítulo del español con cachitos a tono y nos dicen no pueden ir a Uruguay a grabar no pueden no tenemos plata nosotros dijimos pagamos nosotros con nuestra tarjeta vamos cada uno con nuestra tarjeta de crédito y pagamos todo lo que haya que pagar y así fue nos fuimos a grabar a Uruguay a Punta del Este y con tarjetas de crédito no estuvimos pagando y la promesa del canal era cuando todo esto se acomode desde donde tenemos la plata una locura una locura una locura y ahí me acuerdo que después cuando volvimos de ahí nos pararon las grabaciones nos dijeron ahora sí tenemos que parar y ver cómo sigue el país y me acuerdo que ahí le dijimos a Damián Damián editar un capítulo el segundo el primero ya estaba editado editalo porque necesitamos que hasta que la gente del canal los técnicos y todos también se pongan de nuestro lado porque estaban todos cansados no entendían qué estaban haciendo era otro ritmo mucho más cinematográfico de verdad y estos eran de tele entonces nos miraban la cara Damián che qué estás haciendo qué no estás haciendo entonces me acuerdo que le dijimos editá y mostrá lo que están haciendo los pibes que se van a poner contentos se van a poner la camiseta editó tardó un siglo fue a menos de tardar pero lo hace bien muy bien y lo editó y les mostramos a todo el equipo técnico mismo del canal el segundo capítulo fue una bomba todos contentos al otro día todos con la camiseta puesta de los simuladores hasta que toda la maquinaria empezó a funcionar de nuevo y ahí seguimos y después cuando se emitió fue lindo porque funcionó bien el programa sin ser ninguna maravilla pero funcionó bien y apenas terminaron los primeros 13 capítulos que se emitieron que fue un programa que funcionó bien al menos de un mes los repiten y ahí explotó ahí explotó explotó pero mucho ustedes tienen share ¿no? ustedes manejan share el share era altísimo con la repetición fue el doble de lo que habíamos medido en su momento y ya la segunda temporada fue una cosa impresionante o sea que me cuentas que simuladores estuvo al filo de la muerte o sea literalmente o sea fue casi sin nacer o sea casi sin haber nacido ya estaba me parece una cosa sorprendente y después aparte también muy valiente por vuestra parte porque ustedes poner vuestro dinero de tu bolsillo y decir venga eso es tener no es valentía sin conciencia no hombre eso es una cosa que yo creo y que yo estoy seguro de que esto va a funcionar con dos cojones aquí está el tío y la verdad que acertasteis pero de lleno por completo madre mía durante todo el tiempo de la emisión porque claro me comentas se emitió después se reemitió de nuevo y ahí fue digamos cuando ya lo petó por completo cuando ustedes quedabais todos los de la serie y decíais señores esto es importante que sensaciones os diais que comentarios teníais entre vosotros que se rumoreaba antes de grabar la segunda antes de la segunda temporada antes de la segunda cuando ya estabais viendo que esto ya era una cosa muy seria muy importante muy tal sí sí a mí me gustaría tener los pies menos sobre la tierra porque lo vivimos obviamente con mucha alegría y cada cual habría que preguntarle a cada uno cómo lo vivió yo lo viví con muchísima alegría fundamentalmente por el trabajo que nos costó y por la repercusión y por lo que pasaba todos los días porque vos escuchabas prendías programas de radio y hablaban del programa todo el tiempo todos los titulares de los diarios si hablaban de política vinculaban con los simuladores todo estaba vinculado a los simuladores en esa época lo vivimos con mucha con mucha alegría con muchísimas los premios que se entregan acá que son los partíferros yo particularmente me cago bastante en el premio no significan demasiado para mí pero nos dieron todo nos dieron el premio el oro del partíferro de oro aparte de los otros premios nada fue un rumrum generalizado una cosa muy muy fuerte y nosotros nos daba mucho orgullo porque yo creo que lo que más orgullo nos daba era que no era un programa al cual nos convocó un canal de televisión como generalmente nos pasa a los actores sino que fue un programa que nosotros que fue vuestro claro claro que Damián se le ocurrió esta genialidad que el pibe es un genio haciendo lo que hace y que atrás hay que mover un montón de cosas para que esto ocurra se transforme en una realidad que nos banquen un montón de desproligidades nuestras porque éramos desprolijos por todos los costados o sea las peleas con el canal siguieron a pesar de que era un éxito porque éramos una cosa sí porque no era tele no era televisión era cine claro claro los tiempos todo el tiempo claro exactamente y ya era un éxito que no lo iba a dejar nadie o sea y así todo el canal por reflejo se venía y decía están tardando nos pasaba eso qué fuerte lo que es la televisión y lo que es la cosa bueno eso a ver después cuando escribisteis la segunda temporada la grabasteis se emitió todo esto fue ya el boom total ¿vale? el boom total y claro la decisión de decir hasta aquí hemos llegado o vamos a seguir la televisión os decía una tercera temporada estaba la decisión en vosotros ¿cómo fue eso? la decisión siempre está en uno porque la verdad que no éramos esclavos o sea que no nos podían decir nada desde que terminamos la primera temporada que el canal quería automáticamente una segunda temporada vale apegada cosa que no ocurrió tardamos un poco para la segunda temporada la segunda temporada termina algo muy raro y que solamente nos lo aguantaron porque era el éxito que era pero la segunda temporada entre el anteúltimo y el último capítulo pasaron dos meses y pico de aire o sea lo viste hoy y no llegábamos no teníamos libro no teníamos nada para grabar tuvimos que parar todo el verano y se dio en enero paramos en octubre noviembre y en enero recién la gente pudo ver el último capítulo una locura claro entonces todo lo que tenía que ver con y el canal quería seguir como cualquier otra cosa lo que el canal no entendía nosotros en cierta medida algunos sí otros no pero queríamos claro es tentador tener en las manos un programa que funciona como funciona cualquiera te decía tienen que seguir tienen que hacerle dinero tienen que ganar plata con esto nosotros no ganamos plata con los simuladores acá ganamos muy poco muy poco porque hicimos un arreglo muy malo el país se cayó te pagaban con billetes que en ese momento eran los lecops y patacons que no era plata nuestra sino parecían billetes de algún jueguito que te pagaban con eso que era una cosa increíble o sea que nosotros no hicimos plata entonces era más todavía bueno hagamos una tercera a ver si ganamos algo de dinero a ver si ganamos pero era imposible porque con el tiempo y todo también era uno de los primeros que decía porque la verdad que era injusto con cifrón cifrón tenía que escribirlo tenía que pensarlo tenía que un montón de cosas no le daba la cabeza estaba explotado a Damián un día pobre lo dejamos sin dirigir un capítulo casi porque no teníamos libro para grabar el siguiente le decimos no venís a dirigir ah vale o sea no no vas a venir a dirigir porque no vas a porque nos falta libro claro nos falta para seguir nos falta para seguir quédate en tu casa pobre 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 Damián la verdad que la verdad que los simuladores yo después la hice en España la versión y pensé que iba a ser más sencillo pensé que iba a ser más sencillo y era lo mismo de dificultoso al ser tan cinematográfico era difícil hacerlo era muy complicado de hacerlo llevaba mucho tiempo entonces no no nos dio para hacer una una tercera temporada fundamentalmente y repito a la distancia era casi imposible que Damián pueda hacer 13 peliculitas todos los años 13 peliculitas era imposible y creo que que mucho de lo que sucedió tiene que ver con eso digo que haya quedado en la memoria aunque lo vean en Netflix aunque lo vean en algún lado tiene una calidad que es muy difícil de reproducir en la televisión abierta todo el tiempo eso es lo que te iba a preguntar ahora el tema de de que 20 años después un tío de España haya descubierto la serie y se haya enganchado eso uno entre un millón puede una serie argentina que ahí desaparecía que no por qué llegó eso por qué porque ahora cuando tú has dicho eran 12 mini peliculitas creo que eso lo explica muy bien ¿no? Fede sí yo creo que es eso creo que el espectador común no tiene por qué darse cuenta pero hay algo en la serie digo hay cosas que uno puede explicar claramente que son buenos libros que en general los elencos que se iban armando para cada capítulo en general estaban muy bien que los actores estaban muy bien que nosotros nos conocíamos mucho y que teníamos mucho código ya y había muchas cosas que surgían porque surgían y que se agradecían digo hay cosas que uno las puede explicar claramente que nosotros en este país veníamos con una crisis pero ahí ya no las puedo explicar con ustedes porque a eso iba ahí necesitábamos superhéroes pero y acá explotó pero bueno pero en España no explotó no acá explotó acá explotó acá fue fue revolucionario y después vienen las cosas que la gente no sabe entonces digo vos ves una serie cualquiera y hay mucho estudio mucha gente encerrada en una gata y acá tenías mucho aire mucho aire porque estábamos en exteriores todo el tiempo muchísimo tiempo haciendo cosas y eso al espectador que no sabe qué es pero le gusta le apetece y y después bueno que que realmente se trabajó como cine que realmente se trabajó como cine entonces había y después estaba inexplicable después ya hay cosas que yo creo que no que es como para estudiar de hecho acá lo estudian en sociología algunos pibes presentan tesis hacen cosas que agarró a todas las clases sociales que agarró a todas las edades que ahora agarró a todos los países también porque los ven en otros países y pega eso yo no sé no sé por qué por qué ocurre como vos dijiste una en un millón pasa claro totalmente y tenía un código que hoy estamos acostumbrados a ver en las plataformas que hasta ese momento no existía pero hoy las vemos en todas las plataformas las series son de determinada manera simuladores tenía eso era de esa manera un capítulo autoconfusivo seguían las historias de cada uno de nosotros pero empezaban en terceras historias 13 capítulos solamente hoy lo vemos todos los días eso claro es que estamos hablando que hace 20 años por ejemplo una cosa que te quería comentar en la mente de Sifrón hace 20 años tocar temas de la violencia de género por eso lo hemos comentado nosotros la gente aquí en el canal mis seguidores el tema del bullying en el colegio no sé el tema de los de los asesinatos ¿no? matar a una persona y tal en esa época ¿sabes? no estaba eso a la orden del día ni estaba tal o sea para ustedes os impactaba eso a lo mejor decir uy no sé son todas las medallas para Damián para Sifrón porque porque la verdad que cuando lo hacíamos sí nos parecían temas interesantes pero no es que tomábamos esta distancia son todos temas que están en la agenda en el mundo están en la agenda están puestos en la agenda y para mí lo mejor que tenía todo esto es que no hacíamos un programa serio que tocaba esos temas desde un lugar que a veces son temas tan complejos e incómodos que a veces tenés ganas de verlo y a veces no a veces tenés ganas de comprometerte más y a veces no acá te invitábamos a meterte en este jueguito te voy a hablar de algo que te va te va a molestar un poquito a lo mejor pero te vas a cagar de risa igual te vas a divertir porque todos lo vamos a tocar desde este lugar entonces fue tocar temas muy delicados desde un lugar muy particular donde todos podíamos entrar un chico un grande un viejo lo que sea algunos se entendían más otros menos pero se podía hablar de eso se puso en agenda en ese momento hablar de esas cosas y llamó poderosamente la atención hoy nuevamente estamos más acostumbrados a que te hablen del bullying a que te hablen de la anorexia y de la bullying estamos más acostumbrados la globalización hizo que en ese momento no tanto no es que no se hablaba repito porque se hablaba pero eran yo creo que esas cosas tenían un público que quería ir a ver eso acá lo veían igual acá pasaban entramos y lo veías para ahí ya o sea llevamos ya una hora mira parece menos llevamos casi una hora quedan cinco minutos tampoco quiero aprovecharme mucho porque sé que eres una persona ocupada pero es que tengo tantas preguntas y tengo tantas cosas y tantas curiosidades necesito necesito que me cuentes no sé alguna anécdota que fue por ejemplo no sé trabajar con tu padre trabajar con amigos cosas que os hayan pasado alguna anécdota interesante que digas tú mira pues esto de los simuladores sí sí de los simuladores es que simuladores en general fue una fue todo eso todo el tiempo era primero que trabajamos con amigos esto ya es algo muy particular y cuando armábamos los elencos en general no digo que siempre llamábamos amigos pero llamábamos gente que con la que teníamos nada éramos amigos o conocíamos pero sabíamos que nos íbamos a llevar bien o sea que muchas de esas de esas cosas las teníamos en el día a día después nos pasaron mil cosas a mí con mi viejo obviamente me pasaron mil cosas yo me divertí siempre mucho con mi viejo las veces que nos tocó grabar yo me río mucho con mi viejo nos conocemos mucho entonces él contó ahí una anécdota que yo me doy cuenta cuando se queda sin letra cuando todo eso entonces nos cagábamos de risa pero también pensábamos mucho en amigos que a lo mejor no estaban muy bien y que les podíamos dar una mano llamándolos para trabajar y después de esas anécdotas tuvimos miles y miles y miles la verdad no sé puedo contarte una sonza pero hay un capítulo justamente el de Punta del Este cuando fuimos a Punta del Este que había una escena en la que Peretti y Fiore se metían como abajo del agua y le enganchaban los pescaditos para el caso del caso que pescaba y me acuerdo que estábamos ahí padeciendo todo porque estábamos preocupados por la situación del país poniendo nuestra tarjeta que era una fortuna lo que estábamos pagando y de golpe estábamos grabando esa escena y vemos allá en el fondo que era lo último que nos faltaba en el medio del mar una tromba marina no sé cómo se llaman estas cosas que son como un tornadito vos veías que se venía un tifón mirábamos así y Fiore y Peretti en el agua que decían saquenlo de acá y venía un tiempo corriendo sacó a todos y se voló todo absolutamente todo se voló y después seguimos grabando y otra que nos pasó que fue más brava en el capítulo del banco creo que era el capítulo 7 sí el capítulo 7 del banco nos pasó que estábamos grabando yo estaba a mí no me tocaba grabar en ese momento estaba con Damián con su fron en el rack de grabación que le estaba dirigiendo viendo los monitores y así como vemos los monitores vemos que los actores medio que se entran a correr y vemos que entra la policía con armas con armas de verdad gritando gritando al piso al piso al piso y yo miraba todo por un monitor con Damián mirábamos todo por un monitor y veíamos como la cana se acercaba los policías se acercaban a nosotros pero con un nivel de violencia grande ¿qué pasa? ¿qué pasa? hasta que llegaron al lado nuestro y cuando uno me ve me reconoció por actor me dice ¿qué haces vos acá? y yo no lo podía creer y le digo ¿qué haces vos acá? ¿qué haces vos acá? ¿no ves que hay luces que hay cámaras que hay vías que está una cámara corriendo por una vía hasta que llegaste acá no, porque hicieron una denuncia que había gente con armas entrando estamos grabando una escena donde hay banco y hicimos el pedido a la policía avisándoles que íbamos a estar haciendo esto en este lugar donde vos venís no existe este banco no hay un banco en una casa donde vendía jamón queso y vos entraste como si fuese y vino la policía de verdad vino la policía de verdad vino la policía de verdad y nos asustamos que rocambolesco que rocambolesco que cosas habéis vivido argentina 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 por ejemplo nos enteramos que el jefe del operativo ese estaba había tomado un poco de más y por eso se llegó ahí bueno podría pasar cualquier cosa oh que grande Fede si te parece te voy a hacer y ya vamos terminando lo que quieras ningún problema tengo varias preguntas de seguidores que es lo que a mi más me gusta porque es interesante mira pregunta Cristian Miguel dice que ¿cómo fue la experiencia de trabajar en una película tan icónica como Tango Feroz? ¿vale? que hablaba del inicio del rock argentino el tema de la censura que sufrieron las bandas de los 60 de los 70 cuéntanos un poco porque yo tengo que decirte que esa película no la he visto me la han recomendado mucho tengo que verla pero no sé cuéntame un poco tu experiencia tu pensamiento sobre el tema de la censura y todo esto no para mí fue una ahí fue como mi aparte yo la recuerdo con mucho cariño por muchísimos motivos fundamentalmente porque fue un gran espaldarazo para mi carrera ahí empezó ahí podría decir que fue mi primer mi primer evento donde empecé a enganchar trabajo un poco más seguido fue una película era otro mundo obviamente hoy las salas tienen cuatro salas en el mismo lugar o sea una película que es un éxito dura como mucho un cartel no sé un mes tango feroz eran los cines gigantes cuando se daban cines muy grandes estuvo un cartel de un año y pico un año y pico pero bueno en aquella época los éxitos funcionaban medio así creo tango no fue la excepción y para mí fue genial porque también fue un grupo éramos dos pibes que hacíamos de esa época de la banda de rock yo hacía el representante de tanguito que era una persona que existió de verdad acá un pionero del rock ahí estaba Fernán Mirá que éramos amigos bueno mucha gente que el día de hoy nos seguimos viendo y nos queremos mucho nos sentíamos que éramos rock and rolleros de verdad porque estábamos todos vestidos de aquella época nos metíamos en lugares donde se tocaba fue una época hermosa hermosa en todo sentido y se hablaba del rock nacional que a mí me gusta mucho y esto hizo que los pibes se despierten yo salía del teatro de hacer funciones y escuchaba chiquitos que salían cantaban una canción de rock nacional y era porque habían visto la película fue una experiencia hermosa divina 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 y hablando de rock qué música escucha Fede yo escucho de todo un poco no soy así un gran musiquero como no sé inglés escucho en inglés obviamente pero no sé lo que dicen hay grupos que me gustan mucho los Rolling los Beatles y otros tantos más pero escucho mucho más rock nacional a la hora de escuchar porque entiendo de lo que hablan y de esa época de la época de Tanguito de ahí para acá unos 5 o 10 años para acá es lo que más se escucha en mi vida qué guay pregunta Vanessa Ortiz dice que nos cuentes un poco de tu experiencia al haber grabado la serie Maradona el sueño bendito que es una de las últimas cosas que has hecho que por cierto la tengo pendiente que la tengo ya aquí en Netflix no sé si en Netflix o en Amazon en Amazon Prime sí porque mi mujer tiene Netflix y yo tengo Amazon digo en una de las dos está y la tengo pendiente de ver cuéntame un poco tu experiencia con esto como ha sido como una linda experiencia porque soy futbolero porque hablar de Maradona para un argentino para el mundo en general pero para una argentina en particular es algo lindo en general nos permitió viajar estuve un mes en Barcelona otra vez estuve 40 días en Nápoles fuimos a México o sea hubo toda una movida linda una producción enorme enorme pero enorme enorme yo nunca había trabajado en una producción tan grande bueno ya esto ya de viajar por todo el mundo con un elenco muy grande también en encontrarse con argentinos por todos lados quedaban vueltas por la peli por la serie fue una una gratísima experiencia la verdad fue muy linda más allá del resultado que te puede gustar más o menos a nosotros la verdad que fue una una cosa muy muy particular muy especial que guay tú hacías de en este el profe Signorini que es un preparador físico vale preparador físico de Maradona mi personaje no tiene mucho desarrollo la verdad en la serie aparece lo justo y necesario pero es un lindo es un lindo el personaje real de Signorini es un lindo tipo que tenía un vínculo muy particular con Diego se quería mucho que le hacía tomar noción de la realidad no lo dejaba ser Maradona rocanrolero estrella sino que le ponía las piezas de la tierra claro era lindo personaje si se hace una segunda temporada imagino que va a ganar un poco más de relevancia el personaje estaría bueno estaría muy bueno además tengo muchas ganas de verla y la tengo pendiente para darle caña pero estaba esperando terminar los simuladores que tenía que terminar de verla pregunta Gaby Sassiani pregunta que si recuerdas cuando tu padre Jorge te llevó por primera vez a la cancha de estudiante de La Plata y dice que si es verdad que su abuelo materno era incha del equipo rival cuéntame cuéntame esto háblame de fútbol háblame de cómo vivís eso allí somos muy futboleros mi viejo yo soy futbolero me gusta mucho soy estudiante de La Plata que el presidente es la bruja Verón la brujita tengo mucho vínculo en general con la gente del club y si la parte la familia de mi vieja era de gimnasia de hecho mi abuelo me llevaba a ver a gimnasia el equipo rival de estudiantes el clásico que se odian en la ciudad de La Plata pero hay como una cosa insoportable del odio que se tienen terrible terrible por suerte me fui de La Plata porque un día previo a un clásico una semana previa era una cosa que era difícil convivir ahí y después no sé no sé qué me habías dicho al principio de la pregunta eso que si recuerdas cuando tu padre te llevó por primera vez a la cancha no, no recuerdo porque era muy chiquito tengo un recuerdo muy vago muy vago de Cachito Malvernat que era un campeón de estudiantes que fue campeón del mundo en Manchester en el año 69 70 bueno el estudiante sale campeón 68 69 y 70 de la Copa Libertadores si no me equivoco y era una de esas ganas del mundo tengo un recuerdo papá me lleva a la cancha me llevó a la cancha desde que yo tengo dos años creo y yo me acuerdo de ellos caminando con el trofeo y tiene que ser en esa época yo soy del 66 o sea debía tener dos o tres años después tengo mis recuerdos de haber seguido yendo a la cancha siempre bueno yo tengo un recuerdo porque ya tenía nueve, diez años y no tiene que ver con mi viejo pero mi viejo me llevó siempre ahora lo llevo yo yo quiero que me des un consejo al tema este del fútbol porque yo no soy muy futbolero yo sigo a la selección española a lo mejor quizá algún derbi importante aquí en España y tal y esto pero no paran de preguntarme a mí la gente personalmente que si soy de Boca que si soy de River que de qué equipo eres Rafa ¿por qué crees tú que existe esta pasión tan grande? porque una cosa que a mí me sorprende mucho en Argentina que existe esta pasión tan grande tú mismo me lo estás contando ¿no? Sí desmedida para mi gusto ya o sea ya se llegó a un punto donde me parece que siempre fue pasional y siempre la gente acá le gustó mucho el fútbol yo creo que hoy estamos en una zona ya medio de peligro porque me parece que se está poniendo por arriba de un montón de otras cosas y habla de otra cosa eso me parece pero no sé somos medio tanos nosotros fundamentalmente tanos y españoles ¿no? los argentinos y tenemos esa vemencia y esa cosa este que no es verdad que no ocurre en todos lados yo fui a la cancha en España y no tienen ese nivel de no, no, no para nada se ve amigos españoles míos acá a la bombonera a la cancha de Boca para que vean de qué se trata para la cancha y la verdad que se emociona se pasa algo en particular pero no no tengo una respuesta de por qué pero te repito hay algo de eso que me gusta pero creo que ya nos pasamos de rosca nos pasamos un poco de rosca y termina haciéndole mal al fútbol parece que es tan más importante que la vida en sí misma en el fútbol ¿no? y nada hay que hacer un trabajo para que para que no sea así yo creo que es importante que no es solo ese tipo pegándole una pelota o 22 tipos pegándole una pelota que es mucho más que eso pero que también es un deporte que es un juego que se termina cuando termina el partido claro y acá la gente no lo entiende mucho se lo lleva a su casa se lo lleva a su vida se lo lleva a su familia y es una cosa en cierto caso peligroso pero bueno una cosa que me ha gustado mucho de descubrirte como actor como persona ha sido ver tu Instagram ¿vale? y ver que eres muy con el tema este de los animales has compartido cosas de las pirotecnias eso lo veo en poco o sea que lo pongan así tan abiertamente y tú decís hostia me ha gustado mucho eres una persona consciente ¿no? y te gusta dentro de tus posibilidades ¿no? dar lo que tú crees que es bueno crees que es malo dentro de mis posibilidades es eso reconozco que a veces uno ocupa un lugar yo soy muy inconsciente igual del lugar que me ocupa me pasa de ir manejando y que alguien me esté mirando por ejemplo en la calle y mirarlo y decir ¿qué me mira? me olvido que soy actor me olvido que soy actor se te olvida me puede pasar seguido pero siempre me pasa que digo bueno ¿cómo uno puede devolver algunas cosas? ¿no? ¿cómo? y bueno si uno tiene yo tengo muchos para algunos seguidores en Instagram para otros es poco pero tener 100.000 personas que te siguen y uno poder poner una cosa de estas y alguien lo puede leer y ese no va a aprender ningún petardo ni ninguna cosa ese día para mí es un golazo y con los animales me pasa tengo perros tengo perro una perrita ahora y la verdad es que yo creo que la edad también nos pone más sensibles a todos ser padres también nos pone más sensibles todo este tipo de cosas yo le empecé a prestar más atención y la verdad es que les doy una mano siento que hay mucha gente que trabaja de verdad para eso estos hogares de perros y que trabajan todos los días y se rompen la cabeza y después les llegan animalitos heridos porque se perdieron o que esto y aquello y bueno nada si puedo colaborar colaboro colaboro con eso colaboro jugando al fútbol ahora ya no tanto pero partidos a beneficios que la gente te agradece mucho yo vine a jugar al fútbol la pasé genial me encanta que ustedes sientan que yo colaboré un montón pero bueno claro que es que eso es lo que tú dices que tú muchas veces no eres consciente de la repercusión que un simple tweet o un simple mensaje en cualquier sitio puede tener ¿sabes? exacto y me parece que está bueno tener un poquito de esa conciencia de mostrar que uno no es una persona que vive ajeno a todo lo hicimos con los chicos de los simuladores grabamos un video muy casero en su momento también cuando empezó la época de estar en la cuarentena y encerrados bueno nada se puede ayudar con eso bienvenido sea vale pues Fede no te quiero entretener más llevamos ya hora larga sí pero sin antes porque claro mis seguidores son muy pesados tío son lo tengo que decir son gente muy pesada pregúntale pregúntale y esto entonces para dejar ya la gente tranquila porque saltó también hace poco no sé me lo comentaron o lo he leído en algún comentario no sé si la hija de algún compañero tuyo de simuladores puso un tweet le contestó una persona no me enteré muy bien de la historia pero como que si se iba a hacer una versión femenina si tal tema de especulaciones quiero por favor que aquí ahora ya en esta entrevista lo dejes zanjao vale dejes zanjao y cuéntanos qué es lo que va a pasar qué es lo que no va a pasar o tal y ya terminamos esas son las cosas que no pienso tanto en realidad fue alguien le puso algo a Mora Peretti la hija de Diego la rena a quien no veo desde que nació Mora o sea date una idea a Diego sí lo veo pero a Mora la perdí de vista pero bueno sé que está ahí en Twitter y Mora le respondió a esa persona que no sé quién era porque le dijo había aparecido no sé si una foto de mi hijo de otro bueno no sé y el comentario de alguien fue bueno los hijos de los simuladores podrían estar haciendo o la versión femenina yo tampoco me acuerdo bien cómo fue y ella pone una cosa como diciendo Mora pone una cosa como diciendo bueno habría que pedirle permiso a los simuladores ¿no? vale y yo le respondo y le digo Mora ustedes ya tienen la venia pueden hacer lo que quieran pero fue todo un chiste entre nosotros la verdad que nada más alejado debería haberlo aclarado pero no pienso tanto en esa cosa sortaste la bomba sortaste la bomba pero era entre nosotros absolutamente la verdad que no no hay nada de eso Mora sé que estudia que estudia teatro que quiere ser actriz o que es actriz ya pero no pero no tenía que ver con una realidad eso pues eso es lo interesante bueno muchas gracias Fede quiero decirte que escuchar hacer esa nota con vos me hizo con rato el tiempo Antonio Garrido que es un actor español de la zona de ustedes que hablan siendo andaluces habla igual que fue muy gracioso todo el tiempo estar escuchándote hombre es que eso es lo que tenemos los andaluces que el acento por mucho que queramos no se nos va por cierto habíamos comentado antes fuera de cámara que al final se nos ha ido con el tiempo cuando estuviste aquí en España grabando simuladores ¿vale? Antonio era uno de los compañeros me estuviste comentando sí, sí Antonio Garrido lo conozco ha sido también presentado de televisión claro es un figura es un figura y eso ya para terminar que es que no hemos hablado nada de eso de tu experiencia aquí en España cómo lo viviste hermoso 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 la verdad que era algo que tenía pendiente que quería hacer ir a trabajar a España en algún momento tengo unos amigos argentinos que se fueron a vivir hace mucho a Barcelona entonces desde esa época empecé a ir bastante a España y a tratar de recorrerla es un país que me gusta que quiero que me encanta y cuando me ofrecieron estaba haciendo televisión acá me ofrecieron hacer los simuladores allá lo primero que les dije fue sí pero si no hago de español si no hablo en español que te van a reír de mí te van a reír de mí me dicen no, no, no no es necesario puedes hacer solamente bueno y la verdad que fue una hermosísima experiencia la pasé bien conocí Madrid como la palma de mi mano que era una ciudad que me gustaba pero que no no me pasaba demasiado me gustaba más Sevilla Barcelona todo y la verdad que cuando la viví me pareció hermosísima me encantó me trataron muy bien muy bien tuve lamentablemente volvimos al principio justo en ese momento fue como fallece mi hermano mi segundo hermano Hernán entonces tuve esa nube ahí que apareció que fue una pena porque la verdad que me hubiese gustado terminar todo de otra manera pero fue una experiencia una de las experiencias más lindas que me pasó en el trabajo hacer los simuladores allá y como te decía antes pensando que iba a ser todo más tranquilo que acá a la hora de grabar fue igual de complicado de caótico y de caótico y agradezco agradezco que la vida me haya dado la oportunidad de hacerlo de conocer gente con la que aún mantengo contacto y quiero mucho como César Bea que es otro de los actores que hacía de él hacía César hacía lo de Fiore y Bruno Lastra que también hacía lo de Medina y otra gente que trabajaba en producción bueno gente amiga con la que sigo manteniendo vínculos con la que me sigo viendo vinieron a visitarme acá y yo lo voy a visitar la verdad que me encanta es como te diría mi segunda casa España y es una y me encanta que eso sea así que bonito pues la verdad que me llena de orgullo tío me llena no sé escucharte hablar me gusta ponete orgulloso porque es lo que me pasa de verdad la verdad que sí y la comida que tienen y todo los lugares una maravilla una maravilla extraña y la verdad que mi objetivo es poder de verdad juntar plata como para todos los años siempre hacerme una vueltita y un viajito pues yo estoy yo estoy al contrario Fede yo estoy al contrario yo estoy juntando platita para ir a Argentina tengo ganas de conocer Argentina tengo ganas de visitar porque llevo un tiempo ya conociendo a través de internet de los seguidores y esto y la verdad que estoy muy tengo muchas ganas de conocer está bueno y te va a gustar porque todos los que yo conozco españoles que han venido se fascinan acá con un montón de cosas así que bueno ya tenés mi contacto si llegas a venir obviamente ponete ponete en comunicación así eso está eso está hecho ya para terminar y ya te prometo que no te pago más preguntas dame un consejo para intentar traer aquí al canal a otros actores del elenco de simuladores ¿por qué? perdona que te corte porque yo soy una persona que a mí no me gusta no te voy a decir dame el teléfono de este dame el teléfono del otro pero ¿cómo actuarías tú? un consejo ¿cómo actuarías? por privado te voy a dar el teléfono de uno de ellos ahora en realidad va a ser más fácil que andar armando un plan lo tengo recién se acaba de ir recién se acaba de ir antes antes de que empecemos la nota estaba Martín Seppel conmigo Martín vive en este mismo sitio donde estoy yo vive en el piso sexto yo estoy en planta baja y primero y él está en el quinto y el sexto así que después te voy a pasar el teléfono de Martín me contacto y lo vas a tener seguramente a Martín ahí que grande que grande pues nada Fede tío muchísimas gracias por haber estado aquí ha sido increíble tenerte eres una persona muy cercana aunque te ve siempre te hemos visto de la distancia pero aquí en primera eres un tío genial y que nada que para lo que quieras pues nada tienes aquí mi humilde canal mi humilde de YouTube lo que tú necesites aquí estamos así que nada mil gracias un placer un placer enorme si yo voy por allá como te dije te voy a estar seguramente golpeando la puerta te voy a tomar algo perfecto y para acá avísame y ahora por privado te voy a mandar el contacto de Martín para que te puedas hacer una nota venga Fede muchas gracias un gran abrazo cosas de Rafa youtuber old school chau 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 chau